Te invitamos a formar parte de la familia de Emergencia 1, la que siempre está cuando más la necesitas. Escucha esto, para festejar sus 20 años, los meses que no la usás pagas solamente la mitad de la cuota. Comunicate ya al 0800 8336 o a la web de www.emergencia1.com.uy. Esto es una emergencia. Afiliate ya a la 1.